España ha concluido este viernes su misión en Afganistán y el personal que permanecía coordinando el operativo de retirada y evacuación de colaboradores ya se encuentra en Dubái y llegará a la base aérea de Torrejón de Ardoz a las cinco menos cuarto de la tarde según han informado fuentes gubernamentales. Los dos aviones a 400 procedentes de Kabul han aterrizado en Dubái en torno a las siete de la mañana y con estos dos vuelos concluye la evacuación española de colaboradores afganos y sus familias. En estos últimos vuelos viajan 81 españoles que aún permanecían en Afganistán entre personal de la embajada y militares además de cuatro militares portugueses y 85 colaboradores afganos de España, Portugal y la OTAN. Por su parte el presidente estadounidense Joe Biden ha apuntado al Estado Islámico en la provincia de Jorassam como responsable del doble atentado suicida perpetrado este jueves en Kabul y ha anunciado que pagarán por ello, al tiempo que advierte que no perdonará el ataque.